Bueno, nos ha costado entrar en el partido, sobre todo por algo fundamental. Yo veía que pasaban los minutos, que no estábamos defendiendo como yo quería y ni siquiera estábamos haciendo faltas. Hemos mejorado creo que los dos últimos cuartos en ese sentido, hemos mejorado situaciones de defensa de poste bajo, que nos estaban haciendo bastante daño con Ferran Torres. Quiero recordar que llevaban, no sé si de todos los puntos había hecho 10, 12 o 13 de evaluación. Nos estaban haciendo daño y luego hemos tenido ciertas dificultades para leer las situaciones de ataque en los bloqueos directos, que nos estaban haciendo push y no éramos capaces de generar a partir de ahí. Los dos últimos cuartos lo hemos hecho, lo hemos mejorado y todo ha ido un poquito más fácil sin jugar un grandísimo partido. Alguna que otra pincelada así espectacular, pero hemos sido consistentes. Queríamos sacarlo independientemente del resultado, hemos conseguido sumar una buena cuenta a los puntos a favor. En línea general es satisfecho porque los hombres grandes han cumplido en cuanto a anotación. A mí y para mi equipo me parece fundamental y bien satisfecho y contento. ¿Preguntas? He oído en el segundo cuarto a mitad, en el segundo cuarto con un punto de impresión, ¿no? Que parecía que estaba muy igual al partido y a partir de ahí ha despegado tanto. Sí, hemos apretado un poquito más porque nos ha costado meternos, ha sido un partido bastante frío en ese sentido. No hemos salido como otras veces atrás tan 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 agresivos y nos ha costado más minutos de lo que yo hubiera querido en ponernos a defender. Una vez que lo hemos hecho y hemos conseguido robar, dominar el rebote y correr un poquito, ha sido un poco más fácil. Ha sido como que el equipo ha sacado todo el arsenal al final del segundo cuarto, porque ha sido en tres minutos una lluvia que ya ha caído a Tarragona, atrás, adelante, por todos lados. Yo creo que ha sido más porque atrás nos hemos puesto, atrás hemos estado bastante... Es que nosotros necesitamos agresividad atrás, si no nos cuesta más adelante. Yo creo que si nuestros grandes nos ayudan a defender, como nos han ayudado hoy en situaciones de saltar en los bloqueos, de estar duro atrás, de llegar con el cuerpo, para ellos va a ser más fácil lo van a notar, porque para cualquier equipo y más para el nuestro, pues jugando a topar la cancha es más fácil. En situaciones siempre hay medio campo para nuestros grandes y yo creo que, bueno, pues no sé si... No en muchos partidos Brandon ha conseguido hacer 14, Mansur ha hecho 12, Roa ha hecho 11... Bueno, y me estamos contando que no tenemos a Fernando, que era un jugador para nosotros muy importante. ¿Un partido jugó? Bueno, cuando ves el resultado, pues puedes decir que es relativamente cómodo. Ha habido momentos en los que yo quería seguir apretando, porque quería tener un poquito más de basque a verás, pero, bueno, no es fácil cuando te vas 20 arriba, pues seguir, seguir, seguir apretando. Hemos intentado con rotaciones y, bueno, satisfecho, satisfecho. ¿Cómo queda ahora el tema de la copa? ¿No son las ganas? Ganar. Ganar en Guadalajara. Podría pasar que perdiese Alicante y nosotros aún perdiendo, tuviera un mejor basque a verás y hubiese empate, pero hay que ganar. Ya se sabía, ¿eh? O sea, y esto creo que lo dije hace 4 o 5 semanas, que sería en el último partido y en Guadalajara. No es que sea un... no puedo dedicar a ser un... no puedo ganarme la vida siendo pitoniso, pero es que tampoco era muy difícil. Estaba claro que iba a pasar. Pero lo de Fernando es... es preocupante. A mí cualquier jugador que no lo pueda tener para el día a día me preocupa. Porque, claro, nosotros estamos... Desgraciadamente, cada vez que un jugador grande se me lesiona, un jugador pequeño tiene que entrenar toda la semana por dentro. En mi caso, Carlos. Y meter a un jugador junior. Entonces, está claro que el nivel del entrenamiento no es el mismo. Entonces, vamos a intentar... Se está trabajando. Yo creo que se está trabajando bien para recuperarle. Y vamos a ver si llega a Guadalajara. Salvo los tiempos días, ¿llegáis bien para Guadalajara? ¿Quién está en el mejor momento? No, en el mejor momento no, porque cuando enganchas un montón de victorias como llevábamos, pues sí, si tuviéramos a Fernando bien, pues llegaríamos en un buen momento. Pero estamos... creo que lo suficientemente enteros para ir a Guadalajara y poder ganar. Pero no en el momento dulce que teníamos hace cinco o seis partidos, ¿no? Cuando estaba Ben, estaba bien y teníamos a todos en la plantilla. ¿Qué partidos para el año entonces? Durísimo. Un partido duro, muy farragoso, pocos puntos, muy trabados. Con todos los partidos, aunque este año evidentemente Guadalajara tiene talento ofensivo, pero seguro que va a ser un partido muy duro, muy duro en el rebote y muy duro y mucho contacto. Vamos a ver, seguro que va a ser así. ¿No te importa lo que sea el contacto? No, no. Me parece que si se sigue el mismo criterio, pues no hay ningún problema.